Al menos dos directores de medios de comunicación independientes comparecieron ante el Ministerio Público para ser entrevistados por el caso de la Fundación Violeta Barrios. Realmente esto es un circo en el cual estamos siendo ustedes, todo Nicaragua, afectados. Es un sinsentido, pero nosotros no la debemos, no la tenemos, así que no hay ningún problema. Álvaro Navarro se ha convertido hasta ahora en el único que ha sido citado a lo inmediato por las autoridades en segunda ocasión. Me están pidiendo casualmente las copias de los reconocimientos que me entregó desde el 2013, que fue cuando yo recibí un primer premio, cuando yo trabajé en Confidencial y esta semana por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Premios que eran juzgados por periodistas de renombre continental y que venían y evaluaban mi trabajo y me lo galardonaron en varias ocasiones. Yo he recibido aproximadamente cinco premios Pedro Joaquín Chamorro y entonces me están pidiendo los certificados de eso, me están pidiendo los correos electrónicos y me están pidiendo que si tengo convenios firmados con la Fundación Violeta Chamorro. A la Fiscalía también fueron citadas empresas proveedoras de servicios a la Fundación Violeta, como Protelca e Ispamer. Por lo menos en Ispamer, que la señora ha sido sumamente correcta con nosotros. ¿Por qué cree que lo citaron? ¿Por qué cree que citaron a Ispamer? No, porque algunas actividades culturales y sobre todo de premiación de periodistas se hicieron ahí. ¿Qué opina de esta situación que está pasando en Nacho Morro? Es una situación difícil, pero sabemos que todo el mundo la va a superar. El Ministerio Público asegura que continúa el proceso de investigación por el presunto delito de lavado de dinero atribuido a la organización no gubernamental. Marcos Medina, Noticias 12. Noticias 12. Gracias.